¿Qué es lo que solicitamos al municipio como organización o como parte de una organización mayor, que presentamos un proyecto para urbanizar parte del loteo Sosa, es que el municipio hiciera una reunión con todos los actores intervinientes en la cuestión de hábitat, el municipio ejecutivo, consejo de hábitat, infraestructura y todos los actores que ellos definieran, junto con las organizaciones para poder ir delineando una estrategia para avanzar. De hecho, las organizaciones y todas las personas que representamos, que son unas 200 familias aproximadamente, las nuestras, las que estamos asociadas, necesitamos contar información determinada para poder delinear una estrategia con nuestros asociados para pagar la infraestructura, construir la vivienda. Eso sin información es bastante difícil de llevar adelante. El loteo Sosa es un programa municipal que tuvo una inscripción individual, de la cual estamos viendo los listados atrás míos, y tuvo una inscripción por organizaciones a través del Consejo Municipal de Vivienda y Hábitat. Como organización nosotros presentamos nuestros afiliados como interesados, listados que entre las cuatro organizaciones que intervenimos inicialmente, que es la bancaria, Sindicato de la Carne Sicabi, Sindicato de Pensa y Cocteba Patagones, Consuteba y Asociación para el Desarrollo, presentamos proyectos como organizaciones que tenían que tener por ahí alguna propuesta que fuera diferente o que nos diferenciara de la inscripción individual que se hizo a través del municipio. Eso fue presentado en el año 2016 y bueno, se ha avanzado mucho en la implementación del programa, de hecho en la actualidad para la inscripción individual ya están publicados los listados y las personas pueden venir, elegir un lote, pero todavía falta alguna determinación de los criterios que vamos a poder adoptar las organizaciones para llevar adelante nuestro proyecto, en función de lo que fue presentado en el 2016 y un poco corregido en el 2017 con otra presentación. La reunión justamente es para juntar a todos los actores que intervienen en políticas de hábitat y tener todas las respuestas y toda la información que nosotros necesitamos para saber cómo avanzamos desde acá hasta llegar a que nuestros representados tuvieran su lote con infraestructura y pudieran hacer sus casas arriba. La demanda de... nosotros consideramos que las políticas de hábitat son una política de desarrollo global, no solamente porque permite que las familias tengan acceso a bienes, la tierra es uno de los bienes más escasos, así que tengan acceso a un bien que es fundamental para su proyecto de vida, sino porque genera muchísimas manos de obra. Imagínate que es un loteo que tiene en la primera etapa algo así como 800 lotes para desjudicar. Ahí va a haber que hacer 800 viviendas y va a haber que hacer toda la infraestructura de servicios, así que es una generación y una demanda de mano de obra muy importante para un pueblo como Patagonia.